Usted no tiene dimensión si le sacamos el tema en conversación Con nuestra autoestima han hecho un holocausto Sin embargo, normalizamos una marcha en nuestra piel Como los tigres, un lugar a los codazos Emergencia cultural declarada, apistolaron a los polis No se tiene el aire anoche, mamofil Collins Like ovnis, hemos volado sin ser identificados Por alguna random corporation zombie Con la teoría de gestalt, focalizado Me dejé estar por el cemento pálido Saliendo a buscar una ballena azul No me refiero a los rusos, changos Si sos medio burro, te van creo, yo estaba buscando el mango La luz entrando por mi obturador Con la velocidad de un fiespacio Cuando se corre una picada Eventos sociales, tocatas, lo que se te ocurra Era más honor que nalde, ya académico Honoris causa You'd do it again if you thought you could get away with me, wouldn't you? leader of all the time, I know, I'm going to turn on water Elevántate Levántate La frente en alto Que no duermes tranquilo Que tienes sangre en las manos Si es tu sueño Vamos a alcanzarlo Eres el pibe que vive mal Tu canción está esperada Dicen por ahí que leer un libro te revienta la croqueta El autor de esa frase estaba flipando con mis letras Freaks llenos de tetras, clips llenos de tetas Ships llenos de metras, bocas llenas de propuestas Mientras afuera compiten por quien es la mejor perra Del algoritmo de la nueva era Debajo de tu suelo sin escrolear encuentras Psicodélicos urbanos entrenando sus mentes maestras Te enseñan a colorear sin salirte de la línea No vayas a hacer cosas que si pasas te transformas en artista También aplica pa' tu vida de cero a cien Quiero ver pulida tu estela Al ritmo de esta canción, frente a la desolación Creativa que un hamster con saco de historio Honor y causa nación, cien por ciento nación Desde la industria de los bafes un sample despertó Levantate La frente en alto Que no duerme tranquilo Que tiene sangre en las manos Si es tu sueño Vamos a alcanzarlo Ese pibe que vive mal Tu canción está esperando Vos sabés No es tan lejano El arte florecerá De los artistas hermanos No es tan lejano No es tan lejano Si es tu sueño No es tan lejano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.